¡Suscríbete! Acompañado de su hermana, ¿no? Su hermana. ¡Qué buen hermano! De verdad, felicitaciones, felicitaciones, mi querido Christopher, porque eres el primer ganador de este paquete doble al Mundial. Te vas a Rusia al primer partido, Dinamarca-Perú, el 16 de junio. ¿Cómo te sientes? Pues muy feliz, muy feliz. Al inicio, cuando vio la noticia, no me la esperaba. Hasta ahora creo que la sigo... Asimilando. Asimilando la noticia. Te peñisco, ¿quieres? Puede ser, puede ser. ¿Sabes un poquito de ruso o no? Por ejemplo, saludo, Priviet. Ah, Priviet. Ah, yo sabía, yo sabía. Buena, que sí, te saluda Pierre Manricotón. Manricotón. También va a viajar a Rusia. Sí, el más bonito de la radio. Y me siento orgulloso de ser peruano y soy feliz. Que un peruano vaya como Crista. ¿Tú pensaste en algún momento que ibas a ganar? Decime. De verdad que no. No. De verdad que no. Era como un sueño, pues, ¿no? Este, lejano, inalcanzable. Inalcanzable. Vos dijiste SRPP, Megaplaza, Punto Com, y no la hago, ¿no? Dime una cosa. Cuando te llamaron, ¿dónde estabas y con quién? Decime, decime. No seas chismoso. No. La verdad que yo estaba llegando a mi casa. Estaba llegando del trabajo y justamente a... ¿Con quién llegaba? Con nadie. El soltero casado. Se está llevando a Mariela. Soltero, llegaba solo. Bueno, y dime, ¿fue complicado para vos decir con qué ir hasta Rusia? Porque vos sabés el frío que hace. No, la verdad que no. ¿Por qué? Porque mi hermana fue la que compró los boletos. Ah, por eso la llevas nada más. Ah, porque que también siempre me ayudó a... Oye, no, por eso. Ella te está llevando a ti. Porque ella me compró. Prácticamente ella es la ganadora. Claro. Hincha de qué cuadro eres tú. De Alianza Lima Cuartón. Gracias. Gracias. Lindas. Yo también, como peruano, soy hincha de River. Así es, chucherita, primicia, primicia calentita. Mariela es hincha del equipo El Pueblo, Alianza Lima. Marielita, cuéntanos qué se siente ser la elegida, la acompañante de tu hermano. Vas a ver a Perú, en Rusia. ¿Sabes cómo se dice suegra en ruso? No. Estorba. Pero la suegra no hay. No hay suegra. O sea, vos cómo me decís a mí. ¿Cómo? Karatoska. Cuéntanos, cuéntanos. Me siento muy feliz, muy contenta por él, porque él es un hincha acérrimo de la selección. Sí, bueno, todos. Yo recuerdo, bueno, todos somos, pero él, para mí, él más. Él es el fanático. No me digas que tiene calzoncillo rojo y blanco. ¿Tiene calzoncillo rojo y blanco? Sí, un poco más. ¿Calzoncillo rojo y blanco? No, no. Pero qué hace, por ejemplo, llora, reniega. ¿Cómo se comporta en un partido? Imagínate, cuando Perú pierde o le va mal. Rompe todo. Sí. Es el que zapatea en la casa. Y decirme, ¿no hizo alguna apuesta como un cantante que dijo, si Perú va al mundial? Calato, no te calateas. No, no. A tanto no llevas, no llevas. ¿Te gustaría conocer a Putin? Vladimir. Sí, porque sabe artes marciales. Claro. Ah, ¿tú practicas artes marciales? Lo que pasa es que mi esposo, él enseña carácter. ¿Estás casada? Sí, soy casada. Mira, precioso. Tengo un hijo que se llama Joaquín, tiene cuatro años. Mira, tan joven que estás casado a los 14 años. No. Yo ya tengo, aunque no me avergüenzo de mi edad, tengo 38 años. Don Guille, don Guillermo, tenemos al notario. Así es, señor. Al hombre que va prácticamente a certificar que realmente sí. La edad de los pasajes. Que llegue hasta Rusia. Estamos con el doctor José Urtiaga Calderón, abogado notario de Lima. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, y listo para, bueno, para dar el conforme. Para ver la parte formal. Tiene usted la mente despejada. La parte formal ilegal y entregar el premio de esta primera.